Este es un 2014 Chevrolet Cruze. Este coche tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características y paquetes principales incluyen El paquete de conveniencia Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Reconocimiento de voz Chevrolet MyLink Radio del satélite XM Un turbocargador Ruedes de aluminio Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Aire acondicionado Controles en volante Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Neumáticos de alto rendimiento Y este vehículo tiene menos de 41,000 millas Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona No Un saludo Un saludo Gracias.